Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy el frío nos corrió de la Plaza San Martín, como lo veníamos haciendo en los últimos programas, pero estamos acá en vivo en el estudio de Canal 6, así que con mucho gusto estamos en este lugar para compartir cada mediodía, como lo hacemos todos los jueves, esta palabra de Dios, la reflexión que nos invita a hacer el Señor cada día. Muchas veces y varias veces al día, nosotros mismos nos sorprendemos hablando del COVID, de las vacunas, de cuál tenés, cuál te pusiste, qué dosis, cuál te falta, estamos hablando lo que se dijo, lo que no se dijo, qué conviene, qué sí, si no, hablando de los muertos, de los internados, de cuánto hay, cuánto no hay, y eso nos obsesiona muchas veces, ¿no? Y cada familiar, cada conocido, cada amigo, cada uno que dice, che, viste que fulano de tal está internado grave, viste que tiene COVID, el otro, bueno, todo eso son como golpes, martillazos a nuestro ánimo, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y nos damos cuenta a veces que día a día vamos como bajando, bajando nuestra calidad de esperanza, vamos bajando nuestro motivo de alegría, y cada vez nos sentimos que estamos más serios, más preocupados, más cabizbajos, nos duelen más las situaciones, con los muertos que pasan a nuestro alrededor, los internados, y ver también la otra situación, donde los que no se cuidan, los que viven de la manera que quieren, sin saber que están jugando también no sólo con su propia vida, sino con la vida de los otros, con nuestra propia vida, y eso nos duele, y nos duele, y nosotros los cristianos debemos estar siempre preparados para dar razón de nuestra esperanza, como dice la Biblia, tenemos que estar siempre preparados para dar razón de la esperanza, por ahí también decimos, y bueno, pero hablar de la alegría o de la esperanza en un tiempo como este parecería una banalidad, hablar de la alegría en medio del dolor que perdí un amigo, perdí a mi esposo, a la esposa, que perdí un hijo, hablar de la alegría en medio de eso, es eso, debemos hablar de la esperanza, y sí, porque la alegría no es la banalidad que entendemos a veces nosotros comúnmente, una cosa banal, una risa sin sentido, la alegría es mucho más profunda, la alegría es saber dar razón de la esperanza, ¿por qué tenemos la esperanza nosotros? porque creemos en el Señor, porque creemos verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvarnos, y miren ustedes qué hermoso, ¿no? Hoy celebramos a San Juan Bautista, celebramos a este santo que vino como el precursor a cuidar el camino, este Juan Bautista que vino a marcar el camino del Señor, miren, y dice, ¿se acuerdan el episodio de María e Isabel en ese encuentro, no? Zacarías e Isabel, Zacarías, el esposo de Isabel, y María que va al encuentro de Isabel, y ahí se produce el encuentro de estas dos mujeres, las dos mujeres más grandes de la historia, una porque es la madre de Juan Bautista, la otra porque es la madre del Salvador, la madre de Jesús, Juan Bautista es el profeta que va a anunciar y preparar el camino del Señor, hoy celebramos el nacimiento de San Juan Bautista, y dice la palabra de Dios, el Evangelio de San Lucas, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel, Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, y exclamó Isabel, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno, ante la presencia de Jesús, que traía María en su seno, Juan Bautista, que representa a la humanidad, se llena de gozo y de alegría, también nosotros en estos tiempos difíciles, ante la presencia del Señor, ante la presencia de Jesús, sintamos esa misma alegría, esa alegría que nos da Jesús, esa alegría profunda que le da el sentido a la vida, el sentido al dolor, el sentido al sufrimiento y el sentido a la muerte, saltar de alegría ante la presencia de Jesús, eso es lo de hoy, la fiesta del nacimiento de Juan Bautista, ese Juan que viene a nosotros, le vamos a pedir eso para que nos ayude a nosotros a crecer, muchas gracias, hasta el próximo jueves si Dios quiere.